Muy requerido, supongo, hoy para analizar estas cosas, ¿no? Hola José, gracias por estar, buen día. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Qué lío, ¿no? Qué lío. Ahora, primero me gustaría que se lo cuentes a la audiencia, porque son cosas, viste, que parecen ajenas y lejanas, aunque no tanto. Sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, vamos a tratar de explicarlo porque es medio confuso. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura, que se ha conformado a partir de la nueva, de que entró en vigencia el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley establecida en 2006, restituyó la ley votada en 1997. Entonces, a partir de eso se tiene que volver a constituir el Consejo con 20 miembros, tenía 13, entonces tienen que jublar todo lo demás, y de todos esos miembros los que venían siendo, se venía demorando la elección, eran los dos que corresponden al Congreso de la Nación, uno por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara de Senadores. Actualmente tiene el Consejo seis miembros, tres diputados y tres senadores. En ambos casos, dos por la mayoría, uno por la minoría. Ahora, si se establecía, para establecer esto que marca la ley de 1997, tienen que entrar dos miembros por las segundas minorías, uno por los diputados y otro por el Senado. Juntos por el Cambio decía que le correspondían a ellos, porque por la Cámara de Diputados el radicalismo vendría a ser la segunda minoría, y en la Cámara de Senadores el PRO vendría a ser segunda minoría. Es una cosa medio enrevesada y más agravada, porque el oficialismo establecía que se tenían que completar los mandatos de 2018, porque así, en ese entonces, se eligieron a los representantes del Congreso en la magistratura. Entonces, para hacer eso, tenía que atenderse cómo eran las minorías y mayorías en 2018. De esa manera, sostéan que en el Senado, por ejemplo, la segunda minoría era la Unidad Ciudadana, por entonces. Y en el Diputados más confuso, al punto tal que decían, no podía ser así, pero decían que podía ser la izquierda a la segunda minoría. ¿Por qué? Y hago un detalle, si me das un minuto, para explicarlo, porque en Diputados, en ese entonces, se estableció la doctrina Mazot, en 2015. Cuando Cambiemos llega a la Cámara, al Gobierno, se encontraba con que Cambiemos tenía poca fuerza en el Consejo de la Magistratura. Entonces, para ganar un lugar más, había una vacante. Se había escapado la tortuga al frente para la victoria, entonces. Y había una vacante que estaba pendiente, porque Anabel Fernández Agasti, miembro del Consejo de la Magistratura por la Cámara de Diputados, entonces se iba al Senado porque había sido elegida senadora. Quedaba esa vacante, ellos no habían designado el suplente, porque la tenían tan clara que era de ellos, de todas maneras. Y entonces, Mazot aprovechó que la ley es medio confusa en ese sentido, y entonces estableció que podían lograrla a partir de las mayorías. Se acordaron con Sergio Massa, con el Frente Renovador, y tuvieron la cantidad de votos suficientes como para imponer ellos el diputado, que en ese caso fue Pablo Tonelli, y punto. Se quedaron entonces ellos con un diputado más. Lo que pasa es que después se les vino en contra, dos años después, en 2018, porque Sergio Massa, el Frente Renovador, terminó arreglando con el kirchnerismo, entonces cuando hubo que renovar los cargos, entonces ahí, siendo que Cambiemos pensaba que le quedaba a ellos, bueno, se la arrebataron y pusieron ahí a Graciela Camaño, que es quien sigue estando en ese cargo. En el Senado, cuando se estaba discutiendo eso, y acá es el detalle importante, dije, justamente en 2017, en las elecciones había quedado en minoría entonces el bloque peronista, digamos, porque estaba Unidad Ciudadana, le sacaba una parte, entonces el bloque peronista que conducía Miguel Ángel Pichetto, se llamaba Argentina Federal. Entonces empezó Pichetto desesperadamente a buscar más miembros para el interbloque, sumar más, entonces sumó a los santiagueños en ese momento, pero cuando sumó a los santiagueños se le fueron a los tucumanos, Valperovich y Mirkin. Entonces en plena le dijeron, bueno, mientras Cambiemos se frotaba las manos, porque le quedaban los dos senadores por la mayoría, ahí Pichetto mandó un comunicado diciendo que eso se definía en el Senado por los bloques, no por los interbloques, y el bloque más grande era el de Argentina Federal. Y Cambiemos no lo discutió porque le acababan de votar con un guiño de Pichetto el presupuesto 2019, a Cambiemos. Entonces a Pichetto privilegiaron la buena relación con Pichetto en ese momento, que era opositor por entonces, antes de estas cuestiones. Ahora es lo que le está estableciendo, le marca, esto es por bloques, y si vamos por bloques, al dividirse el bloque oficialista, claro. Claro, cosa que se puede hacer, pasa a tener uno de los bloques, el mayoritario, digamos, 21, el otro bloque pasa a tener 14, unidad ciudadana, en el medio queda el radicalismo que tiene 18, y entonces ¿qué pasa? El bloque mayoritario, digamos, viene a ser el Frente Nacional y Popular, que tiene 21. El primera minoría viene a ser Radicalismo con 18, y segunda minoría, Unidad Ciudadana con 14. Pasa a ser tercera minoría el PRO, que hasta ayer era segunda minoría. El PRO tiene 9. Sumando a otros que andan sueltos ahí, que forman parte del interbloque, tampoco llega a 15, entonces game over. Ya está, es así. Es decir, vos podés decir, a ver, yo no lo conocía esta historia que vos conocés tan claramente, pero es repetir, trabajan en espejo, esto ya lo hicieron antes, lo vuelven a hacer ahora, invertido los actores, nada más. Tal cual, tal cual. Y entonces, se puede hacer, sí se puede hacer. Les gusta, a algunos no, a otros sí, a los que son beneficiarios, como en la otra oportunidad fue al revés. Y digamos, podés cuestionarlo, no sé, éticamente, pero desde el punto de vista legislativo, no. Mirá, inclusive yo digo, sin ánimo de cuestionar a Cambiemos, a Juntos por el Cambio, pero esta es política y si está dentro de las reglas que se pueden manejar, está bien. O sea, se puede hacer. No es antiguo, vale, puede discutirse si es ético, pero si se puede, si no es ilegal, yo creo que la ética en este caso, en política, no está en discusión. Sí, José, lo deja en Orsay, en todo caso, no sé qué actitud tomará Massa por el pedido que le hace Germán Martínez de no elegir, porque si Cristina anoche empujó esto, que me enteré que fue tipo once, once y media de la noche, bueno, que ya estaba cocinado y se enteraron los actores de los distintos bloques, digo, de los distintos bloques del oficialismo, ¿no? Ahora divididos, Massa trabajará también en Espejo, tendrá que, no sé, salvo que se divida el bloque oficialista de Germán Martínez. Lo que pasa es que, a mí me parece que esto termina uno a uno, como para no romper todo, porque aparte, en diputados no tiene mucho margen como para hacer decisiones, le van a discutir las mayorías. O sea, José, uno gana en el Senado, o sea que quedarían de los cuatro miembros tres para el oficialismo, uno para la oposición, y en diputados quedaría la diputada del radicalismo. Y suma también, ya que estamos, para la división deseada dentro de Juntos por el Cambio, porque el radicalismo va a quedar contento, porque tiene un miembro que había perdido, ahora no tenía ninguno, y el PRO va a quedar enojado, pero, y más enojado. Entonces, hasta le suba por todos lados, y Massa no se ensucia, digamos, las manos con eso, porque aparte, no lo puede hacer mucho porque no le dan los números a alguien, en diputados. Entendido. Clarísimo, como siempre, querido amigo, y qué bien que sale en televisión usted. Bueno, muchas gracias. Eso sí, no levantó el dedito para saludarnos a Marcos y a mí, ¿eh? Lo de tarde, lo de tarde. Bueno, un abrazo grande, José, gracias por estar siempre. Besos grandes, chao. Hasta luego. El señor José Di Mauro, que como ustedes advertirán, sabe todos los detalles de lo que pasa en el Congreso de la Nación. Espacio Publicitario. Somos la Asociación...